Esa historia en Medellín lo sabe, llega a feria despertando a todos Suena antiflex y huele a tu vez, una lágrima rica en mis ojos Mis abuelos me cuentan la historia, de un arriero que suda no pasa Sosteniendo el orgullo de un pueblo, con las flores que siempre en su casa Siguietero, un sombrero, una truva que sale del alma, como quiero a mí, Medellín Medellín, 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 Feria de Flores, Medellín, Medellín, Medellín Tierra de Flores, presente la fiesta con sombata, pa' que lleve, pa' que no sepa, que venga pa'ca Ahí en la comuna hay florecimiento, ayer es puro talento Aceros, la esencia del barrio, las flores, que viva mi gallo Sola la semilla, crece la silleta, marcha a mi casa, mejor la feria Medellín, 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 Feria de Flores Dieciséis comunas, veintiún territorios, el sueño más grande, el amor más duro Medellín es arte, Medellín pujante, Medellín futuro Tiene gusto de las flores, en la terna primavera, son quichos colores, son las más grandes silletas Aquí cultivamos la esperanza y las flores se siembran en casa Medellín, es esperanza, Medellín, está en casa Medellín, Feria de Flores Nuestra ciudad, de la eterna primavera, que no da Pa, 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 sabón, se lavería en las flores, papá Medellín, mi hogar es aquí Medellín, me enamoré Medellín, Feria de Flores Medellín, te agradezco hasta el fin Casi hayaendo ahead Subtitulado por Marie Arias Subtitulado por Marie Arias